Hola a todos, amigas y amigos, y bienvenido a 20 eventos en Fuerteventura. Soy Irene Feliz, esto es Fuerteventura TV, y te contamos lo que pasa en la isla. Esta semana te damos la cita sobre las fiestas populares que por fin arrancaron este año, también sobre el carnaval que como ya sabes acaba de empezar en Puerto de Rosario, y también te daré cita sobre eventos multiculturales y también eventos de teatro sobre una historia verdadera que pasó en Lanzarote hace años atrás y que todavía dejó su signo. Todavía la isla está marcada con esta historia inolvidable. Síguenos hasta el final y no te pierdas nada. Gracias. Mundo Submarino. Este es el tema para este año, para el carnaval de Puerto de Rosario, que arranca el día 4 hasta el 18 de febrero. ¿Ya tienes preparado tu disfraz? Entonces, el programa de esta semana está muy, muy rico. Pero bueno, lo que sobresale y que te vamos a contar es el día 4, que es domingo, hay la verbena de la sábana con Lali Lin y el grupo Bomba y el grupo Calibre. Luego tenemos el lunes día 5, vamos a tener el día de la corbata. Luego, el martes 6, el día del antifaz. Y también el miércoles vamos a tener el día de la peluca. Anímense todos chicos que a nosotros nos gusta mucho el carnaval. Nos vemos ahí. En Antigua, el carnaval arranca el día 1 hasta el día 4. El jueves vamos a tener batucada, murgas, disfraces, cabalgada y un montón de diversión. Mientras que el viernes vamos a tener la verbena con el grupo Orquesta Huamampi y también Harmonia Show. Mientras que el sábado los protagonistas van a ser Grupo Bomba, Grupo Candela y también Las Sabrosas. ¡No te lo pierdas! Y ahora, os vamos a dar la cita para nuestra amada Fiesta de la Candelaria, que volvió este año en La Oliva y también en Gran Tarajal. Empiezará el día 1 hasta el día 4. Y en la Plaza de la Oliva, la Plaza de la Iglesia, vamos a tener el jueves día 1, entonces el Festival del Humor, que va a estar súper chachi piruli para reírnos un buen rato. Luego va a seguir la Fiesta Joven con muchos DJs diferentes. Mientras que el viernes vamos a tener la verbena con... Entonces, la parranda del golpito. Luego, Grupo Arena. Orquesta Corintio Band. Mientras que el sábado tenemos otra verbena, donde los protagonistas de la música van a ser... Armonía Show, Nuevo Clan y Tropic Latin Music. ¡No te lo pierdas! Y también este fin de semana en el recinto ferial de Gran Tarajal tenemos la Fiesta de la Candelaria. El viernes vamos a tener la Orquesta Jacomar y también Muelle Nuevo. Mientras que el sábado tenemos muchos grupos musicales y también Murgas, que nos van a acompañar toda la tarde hasta la noche. Son parte del Festival Gran Tarajal Semenea Fest. Y luego la verbena. Nos van a acompañar el grupo Bomba y Nuevo Clan. Va a ser una semana llena de música, de baile y de diversión. Y acuérdate que todos los enlaces de la programación de los eventos los encuentras en la descripción del video en YouTube. Refugio de la Paz. Es un encuentro multicultural que nos esperará en las Ares. Vamos a tener talleres de yoga, de danza, de poesía y de artesanía. Y no solo esto, vamos a tener también teatralizaciones, música étnica con nuestro amigo DJ Sudakita y también con un grupazo Tamasic Voice. ¡No te lo pierdas! Va a estar en Art Lab, que se encuentra en la calle Pared Alta en la Ares, el sábado 3, empezando desde las 10 de la mañana. ¡Nos vemos ahí! ¿Te recuerdas de pequeño cuando comías esta fruta, esta verdura súper sabrosa? Pues la puedes encontrar al día de hoy en el mercado de las tradiciones de la oliva. Todos los martes y los viernes encuentra producto agroalimentario a kilómetro cero y encima ayuda a la gente de aquí. Y también tenemos los mercadillos todos los viernes en el Cotillo, donde Cotiarte nos presenta esta semana el concierto del trío David Llop, Alberto Peña y Pablo Miranda. Y después del conciertito, ¿qué tal una pizza, una lasaña buenísima en el Marameo? Que estoy segura que ya fuiste a probarla. La encuentras en la misma calle del Mercadillo. Y también te recuerdo, el sábado por la mañana, el mercado artesanal de la Ares, donde siempre va a estar música, diversión y alegría. Y también te recuerdo que el primer sábado del mes, van a ver en el mercado talleres para niños y también animación. O sea que plan perfecto. La lucha canaria, que es el deporte tradicional de las Islas Canarias. Este mes va a tener un mes importante porque se van a encontrar las siete escuelitas de Fuerteventura en el segundo torneo insular de lucha canaria. Apúntate bien la fecha. Va a estar en el terreno de lucha de Antigua, los sábados 3, 10, 24 y también el día 9 de marzo. ¿Lo apuntaste? No te lo pierdas. La cultura con la C mayúscula no falta nunca en nuestro programa. Esta semana vamos a tener una cita que a muchos les va a encantar. ¿Tú conoces Mararía? ¿Te suena este nombre? Seguro que sí. Y si no te suena, pues no puede perderte esto. Es una historia que ha señado para siempre la isla de Lanzarote. Mararía la de Femés. Vamos a tener un teatro con música, marioneta y también van a estar audiovisuales y mucho más. Es una obra que nos da la oportunidad de reflexionar sobre la herencia patriarcal de nuestros días. Y esta obra está decontextualizada temporalmente. Y no te la puedes perder. Tienes que conocer esta historia. Nos vemos ahí. Amigas y amigos, así llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Recuerda de suscribirte a nuestro canal. FuerteventuraTVNet nos encuentras en YouTube. Y también, claramente, activa la campanía para no perderte nada. Gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Y también, recuerda, supórtanos y también promociona tu negocio con nosotros. Aquí estamos. ¡Hasta la próxima! Mundo Submarino es el tema de este año para el carnaval de Puerto del Rosario, que arranca Rosario. ¡Azión! Y también tenemos la fiesta... ¡Azión! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.